Para que mi ser se quede de ti Déjame que mis sueños se aferren a tu pecho Quiero contemple cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverá Luna, ruega que vuelva Y dile que la espero Por el sol muy triste En la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes Me quedan al verte la noche a alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Por luna, ruega que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Cantando Cantando Quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y te hacen dueña de mí Tu frente De tus cabellos y tu rítmico anda El dulce sortilegio De tu vida Me gusta Me gusta Todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Y ya no cabe más Adoración en ti Me basta Me basta Lo que tengo Para amar Mi dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Sergio Romero En la trompeta Un aplauso por favor ¡Gracias! Soñaba un mundo de felicidad Al encontrarnos Pero el impulso De tu humanidad Nos fue alejando Me quieres tú Te adoro yo Pero el orgullo Nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados De soledad Voy buscando la senda De mi dolor Esta noche tan triste Quiero llorar Porque todo acabó Por los caminos Que nos unirá Hemos llevado Nuestro gran amor Y no sabemos Y no sabemos ¿Dónde iremos a morir de amor? Amor, amor Me quieres tú Te adoro yo Pero el orgullo Nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor, amor, amor 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 Gracias Gracias.